Amore mio, el mar es tan profundo, amore mio, el cielo es infinito, mas vuestro amore, es mucho mas inmenso, aquí no hay tiempo, y todo es muy perfecto, amore mio, es tan bella tu sonrisa, el sol te alumbra, el cielo te acaricia, por solo un beso te doy toda mi vida, no existe el tiempo, y todo es tan perfecto, amore mio, quiero volverte a amar en Portofino, en el balcón de aquel hotel, amore, quiero volverte a amar en Portofino, como la primera vez, que te encontré, amore mio, el mar es tan profundo, amore mio, el cielo es infinito, mas vuestro amor, es mucho mas inmenso, no existe el tiempo, y todo es tan perfecto, Quiero volverte a amar en Portofino En el balcón de nuestro hotel Salir a caminar, ir al Roxy Bar Quiero volverte a amar en Portofino